El cruce de vía Criscaio con la avenida Cúmulo de Virgo es la salida habitual para los residentes de aproximadamente 7 fraccionamientos. Sin esa vuelta hacia la izquierda, nuestros tiempos de traslado y distancias se han incrementado significativamente de 5 a 20 minutos y de 2 a 8 kilómetros respectivamente, en horarios sin tráfico. Aunado a esto, los servicios de taxis también han aumentado sus tarifas. No nos pierdes, no nos pierdes.